que Dios les bendiga a todos queridos hermanos y hermanas es un gusto un placer es un gustazo saludarlos en este domingo trece de junio de dos mil veintiuno estamos en la serie de devocionales estrenando vida estrenando vida y estamos en el día catorce y la estamos en el hoy va a ser algo así como el clímax de este devocional porque el devocional se titula como nuestra serie estrenando vida y el devocional se titula nueva vida nueva vida vamos a leer un pasaje en Efesios 4 22 al 24 y bueno saben ustedes hermanos que la palabra estrenar es una palabra muy particular del español que en otros idiomas no existe por ejemplo en el inglés no existe una palabra para estrenar como dices estrenando vida en inglés no se puede sencillamente no se puede porque no existe la palabra estrenar en inglés puedes decir otras palabras que que aludan al hecho de usar algo por primera vez o usar algo que sea nuevo pero qué bonito es el idioma español y esto nos recuerda un asunto de la palabra de dios de la fe de las cosas que dios hace que él hace cosas nuevas y las estrenamos todos los días vivimos las maravillosas cosas que dios hace nuevas y eso estamos haciendo en esta serie y hoy vamos a ir a un pasaje muy famoso y muy importante que está en Efesios 4 casi que podríamos leer todo el pasaje de Efesios y de hecho les anticipo que será un devocional un poco diferente en vez de leer el texto leer los versículos dar un contexto y luego tres enseñanzas como siempre hoy va a ser un poco diferente vamos a leer el texto porque es más largo y lo vamos a ir comentando y ahí vamos a encontrar las enseñanzas para nuestra vida entonces sin más vamos a orar y vamos a recibir lo que dios quiere decirnos gracias señor por este devocional gracias por la vida que estrenamos todas las mañanas por el latir del corazón por el sol que sale y sobre todo dios por las cosas maravillosas que has hecho a través de tu espíritu santo en jesucristo que nos das vida nueva nos das perdón nos das oportunidades nos das fuerza nos das tu misericordia señor somos tan 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 bendecidos por ti y no tenemos palabras para agradecerte ahora mismo señor recibimos la bendición de tu palabra y te pedimos que la escuchemos con todo el corazón y que obedezcamos en el nombre de jesús amén amén vamos a leer efesios 4 20 22 y 24 los voy a leer y después vamos a ir comentando desde versículos anteriores desde el 17 pero déjenme leer estos estos que son el centro del pasaje y que es lo que nos recuerda la nueva vida en cristo en cuanto a la pasada manera de vivir en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según dios en la justicia y santidad de la verdad le pusimos nueva vida aunque el pasaje dice nuevo hombre pero yo quería hacerlo más más generalizado para todos este y decir a lo mejor le pude poner nuevo hombre y nueva mujer pero bueno mejor le ponemos nueva vida que aplica para todos y bueno es un pasaje famosísimo y que nos habla de despojarnos de la vieja pasada de manera de vivir y vivir según la nueva naturaleza que tenemos en cristo jesús la renovación que encontramos en él y bueno encontramos enseñanzas maravillosas y déjenme decirles entonces hermanos que el vers el capítulo 4 de efesios es un poco el contexto el capítulo 4 de efesios está comenzando el la par la segunda parte de la carta a los efesios que es la parte donde vamos a encontrar enseñanzas prácticas la aplicación práctica de todo lo que ha dicho el apóstol pablo en efesios 1 2 y 3 que ha sido teología profunda el mensaje de dios la historia de dios resumido de una manera magistral en estos primeros tres capítulos de efesios y a partir del capítulo 4 comenzamos la aplicación como como el apóstol diciendo en virtud de todo esto que les acabo de decir del plan de dios en jesucristo para salvar a la humanidad y la redención y de la gracia de dios que había pensado desde antes de la fundación del mundo y que vino y dios reveló su amor y todos los misterios fueron revelados en cristo jesús y eso es lo que creemos en virtud de eso a los a la luz de eso cómo debemos comportarnos cómo debemos aplicarlo a nuestra vida y eso es lo que estamos viendo entonces aquí a partir de efesios 4 y entonces ahora sí vamos a comentar el pasaje miren cómo comienza diciendo en efesios 17 perdón efesios 4 17 esto pues digo y requieren del señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente el apóstol Pablo está diciendo no se comporten como el mundo el mundo tiene ideologías me encanta porque dice no anden como los gentiles que andan en la vanidad de su mente en el mundo hay ideologías hay maneras de ver el mundo hay maneras de ver la realidad de interpretar lo que es el matrimonio de interpretar lo que es el hombre y la mujer de interpretar que es el mundo que es lo bueno que es lo malo que es el éxito que es el fracaso que son los sueños que es la belleza que es el mundo tiene ideas de eso no anden conforme a eso ustedes ustedes son cristianos ustedes son de cristo dice sigue diciendo versículo 18 teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de dios por la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón los que no conocen a dios están en la oscuridad y por eso piensan esas cosas y valoran esas cosas los que somos hijos de dios somos hijos de la luz estamos en otro estamos en otro mundo vemos al mundo con otros ojos somos el pueblo no tenemos por qué andarnos comportando como hacen los que no están con dios y eso no significa de creernos mucho y mirar así la chusma los que no están con dios ni de ni de discriminar no se trata de una realidad que somos hijos de dios y que hemos sido llamados a vivir como tal y de hecho vivir como hijos de dios significa amar a los demás precisamente 19 los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas perdieron la sensibilidad o sea se les hizo una cauterización en la conciencia y por eso el mundo dice que está bien matar niños que no han nacido dice que está bien hacer lo que tú quieras en sexualmente pues porque el sexo es sexo y y el mundo dice un montón de cosas que que ya llaman bien a cualquier cosa que en otros tiempos y para los cristianos está mal está totalmente mal pero al mundo le parece que es normal cualquier cosa porque están cauteriz han perdido toda sensibilidad y lo más triste es cuando un cristiano también llega a perder la sensibilidad y ya no le parece mal que se asesinen niños en el vientre ya no le parece mal un montón de cosas que claramente están mal claramente están mal pero la conciencia ha sido totalmente se perdió la sensibilidad más vosotros no habéis aprendido hacia cristo dice el versículo 20 ustedes son de cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en jesús nosotros hacemos caso a otro maestro hacemos caso a otra historia la de cristo jesús y aquí empieza el versículo 22 en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre del viejo ser humano que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según dios en la justicia y santidad de la verdad no tenemos por qué vivir como vivíamos antes mis queridos hermanos somos nuevos hemos sido estamos estrenando vida comportémonos como tal y qué significa eso y aquí el apóstol pablo va a decir de una manera muy muy práctica en un montón de enseñanzas súper prácticas por lo cual desechando la mentira hablar hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros qué significa vivir esta vida nueva decir la verdad no decir mentiras somos tan 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 estamos tan acostumbrados a decir mentiras en todo verdad mentiritas chiquitas al maestro porque estar ahí no maestro es que hay un buen de tráfico porque no hecho la tarea hay es que he estado bien ocupado en vez de decir la verdad pues la verdad me desperté tarde porque soy un irresponsable la verdad es que estuve jugando mucho videojuegos y viendo netflix y por eso no hice las tareas pero hablamos con mentiras y se nos hace un hábito hablen la verdad y no solamente decir mentiras o decir verdades se trata de ser honestos ser auténticos no ser hipócritas mostrar nuestra cara verdadera con nuestros amigos con nuestras con la gente que nos rodea hay tanta falsedad tanta hipocresía en este mundo los cristianos no podemos participar de 26 airaos pero no pequeños no se ponga el sol sobre nuestro enojo dice el apóstol pablo claro que nos vamos a enojar va a haber cosas que nos van a molestar y nos vamos a enojar pero resuélvanlas ya sea en hablar reconciliación con alguien y llegar a un acuerdo o cuando no se puede porque aquella persona está más allá del bien y el mal pues llegar a paz en nuestro corazón y perdonar pero que no se ponga el sol sobre nuestro enojo qué significa eso de que no se ponga el sol sobre nuestro enojo no te duermas enojado que no pasen 24 horas sin que llegues a la paz ya sea porque hiciste las paces con esa persona o porque perdonas en tu corazón pero que no se ponga el sol sobre nuestro enojo ni deis lugar al diablo porque sabes qué pasa con el enojo da lugar al maligno así es que no permitamos que que esas que hagan nido en nuestra cabeza esos malos sentimientos como decía martín lutero que la tentación puede revolotear en mi cabeza y yo no puedo impedir que revolotee sobre mi cabeza pero si puedo impedir que hagan nidos en mi cabeza así es que no lo que no lo permitamos mis queridos hermanos porque somos nuevos 28 el que hurtaba no hurte más no roben no roben y robar no significa nomás ir a la tienda y no pagar algo que te llevaste pedir prestado y no pagar nunca agarrarle algo a tu amiga a tu amigo a tu hermano a tu hermana y no y no avisarle no devolverlo nunca eso es eso es de no cristianos eso es de paganos los cristianos no podemos hacer eso y me encanta el sino trabajen trabajen haciendo con sus manos lo que es bueno para que tengan que compartir con el que padece necesidad los cristianos debemos ser gente trabajadora ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes por supuesto no decir malas palabras pero es mucho más que eso incluye eso pero mucho más que eso que lo que digamos tengamos pláticas hermanos pláticas edificantes cantidad de pláticas no edificantes que tenemos y empiezo por mí confesando cantidad de pláticas no edificantes que tenemos y no estoy hablando necesariamente de de gloserías porque claro que eso es algo de que no cristianos los cristianos debemos ser gente que hable cosas que edifiquen pero nos ponemos a hablar verdad que de cuáles son los temas que nos interesan la farándula los chismes de la farándula y no voy a decir que está necesariamente mal hablar eso pero que nuestra boca que nuestras pasiones que lo que decimos sean cosas que edifiquen a unos a otros que nuestra pasión hermanos sea el evangelio de cristo ahora que fueron las elecciones el domingo pasado todo el mundo hablando de política todo el mundo hablando de política y los cristianos subiendo memes y diciendo y está bien no digo que esté mal pero como me encantaría ver que los cristianos se apasionan tanto por el evangelio de cristo que suban versículos bíblicos que suban reflexiones cristianas que suban que suban palabras de para despertar al mundo para despertar a los cristianos para para condenar lo que está mal en el mundo desde el punto de vista bíblico y cristiano que eso nos apasione que eso hablemos y no contristeis al espíritu de dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención cuando nos comportamos de estas maneras pecaminosas es porque no estamos haciendo caso al espíritu santo que está en nuestro corazón el espíritu santo está haciendo su obra para que seamos mejores para que tengamos vida nueva y cuando andamos yendo tras lo viejo tras lo viejo tras la pasada manera de vivir estamos yendo en contra de la voluntad del espíritu santo en nuestra vida quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia que se quite todo eso de nuestra vida los modos con los que nos tratamos unos a otros que no podemos ser gente que nos tratamos con malos modos enojando gritando insultando no podemos ser eso porque tenemos al espíritu santo hagamos caso a la obra del espíritu santo en nuestra vida y concluye este pasaje antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como dios también nos perdona a nosotros en cristo cómo se nota la vida nueva que tenemos en cristo todo esto que hemos estado hablando cómo se nota la vida nueva cómo nos tratamos en cómo nos tratamos en cómo tratamos a los demás con amabilidad con amor con perdón con misericordia que se note la vida nueva que tenemos en cristo jesús mis amados hermanos oremos gracias señor por este pasaje tan amplio tan lleno de enseñanzas para nuestra vida permítenos vivir así la vida nueva que tú pones en nuestro corazón y dejar atrás la pasada manera de vivir señor permítenos vivir de acuerdo a la obra del espíritu santo en nuestras vidas y estrenar vida todos los días te pido por cada persona que esté escuchando este devocional bendícelo señor prosperales y permíteles experimentar una nueva vida cada día en el nombre de jesús amén amén espero que esto haya sido de bendición para ustedes y me encontraré encontrarlos me encantaría encontrarlos el día de mañana dios todos los bendiga ah 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 ah